¿A que no ha estado nunca en un centro de apoyar a familias? ¿Sabe a quién atienden ahí? A mujeres, a hombres, a niños y a niñas. ¿Sabe cuánta gente, la gente que tenemos alojados en nuestros centros de emergencia? 599 personas. Y uno de los aspectos que, por ejemplo, se valora como positivo es el informe de viabilidad, porque no se frustra la participación ciudadana, sino que las propuestas que hacen los participantes de las mesas y las asociaciones se evalúan desde el punto de vista de viabilidad jurídica, económica y técnica. Nosotros sí hicimos una ordenanza de terrazas, consultamos a todos los sectores, hablamos con los vecinos, y conseguimos aprobar una ordenanza de terrazas en este mandato. A través de esas subvenciones que nosotros hemos aprobado, se han beneficiado muchísimos comercios, a través del plan de relanza de los autónomos, se han beneficiado muchísimos comercios, la web de TodoEsta Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!